Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigos, hoy traigo un vídeo muy espectacular. Obviamente, este vídeo es sacado de Zeitung War, acá en la descripción. Voy a dejar el link del vídeo original para que lo vayan a ver. Vamos a conocer lo que son los mejores antitanque que tiene el ejército de Chile, que seguramente me va a sorprender, como siempre lo hace. La verdad, es muy sorprendente todo el equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas de Chile. Siempre sorprenden, la verdad, siempre sorprende. Y deben de tener algo ahí que nosotros no conozcamos, que el día que conozcamos lo que tengan guardadito, también nos va a sorprender muchísimo. De paso, los invito a que se suscriban, dejen un buen me gusta y me comenten acá abajo si conocían o si tienen alguna otra información para agregar a este vídeo. Como ustedes saben, y para los recién llegados al canal, estamos subiendo vídeos con información de las distintas armas de los países de la región latinoamericana. Y hoy vamos a seguir repasando a Chile. Si este video te gusta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando se suba un vídeo nuevo. En el día de hoy nos vamos a enfocar en los antitanques y lanzacohetes del ejército chileno. Un misil antitanque es un misil diseñado primariamente para destruir tanques o cualquier vehículo de combate brindado. El tamaño y el rango de alcance varía desde lanzadores que pueden ser transportados por una sola persona hasta grandes montajes que requieren varios equipos para transportarlo y dispararlo los cuales pueden ser vehículos o aeronaves. La introducción de los pequeños y portas misiles guiados antitanques con grandes ojivas en el moderno campo de batalla ha dado a la infantería la capacidad de dañar la armadura de los tanques de combate usualmente con un solo disparo. Las primeras armas antitanques, como los rifles antitanques, cohetes antitanques o las minas magnéticas antitanques tenían una limitada capacidad de traspasar la armadura de un tanque y requerían un acercamiento peligroso al objetivo. Una vez dicho un resumen de lo que es un misil antitanque, ya podemos empezar con el video. Car Gustav M2 es un cañón sin retroceso multipropósito portátil producido por la compañía Bofors de origen sueco. El arma básica consiste en el cañón con el reductor de retroceso Venturi montado en el cierre de la recámara, dos empuñaduras cerca de la boca y un soporte para el hombro. Está equipado con alza y punto de mira, pero es normalmente apuntado con la mira telescópica. El car Gustav puede dispararse estando de pie, arrodillado, sentado o echado además de poder instalarle un bipo de delante del soporte para el hombro. Una manija llamada Sierra Venturi es empleada para cerrar y abrir el cierre de la recámara hacia un lado para recargar. El arma normalmente es utilizada por dos soldados, uno que la transporta y dispara mientras que el otro se encarga de transportar la munición y la recarga. El arma ha encontrado un nuevo papel como anti-bunker con un nuevo proyectil de alto poder explosivo y doble propósito. Además están disponibles proyectiles HEAT mejorados, de alto poder explosivo, humígenos y de iluminación. AT4 es un lanzacohetes antitanque fabricado en Suecia por Saab Bofors. Ha logrado un gran éxito de ventas con los AT4, haciendo de ellos uno de los lanzacohetes antitanques más usados en todo el mundo. Este arma es empleada por la infantería para destruir o neutralizar vehículos blindados y fortificaciones. El arma y su proyectil son manufacturados como un único dispositivo, es decir que el lanzacohetes es de solamente un solo uso y después se desechan. Ah, este que había visto la otra vez que lo desechaban. Me acuerdo que tenía un presupuesto bastante alto cada vez que hacían un disparo. No recuerdo bien la cifra pero vimos un video hace un tiempo atrás sobre este armamento. El arma AT4 puede penetrar más de 17,5 pulgadas de placa de blindaje. El arma cubre una distancia mínima de armado de 10 metros, lo que hace más precisas para apuntar objetivos de corta distancia. Lo tienen porque es muy bueno, es muy bueno lo que sí es medio carito pero cumple una gran función. Es propulsado por gases que son disparados por la parte detrás del cañón y sirven para impulsar el cohete fuera del arma. La fuerza de reacción que se produce al hacer el disparo no actúa sobre el cohete como en la mayoría de las armas de fuego como pistolas o fusiles y todo el empuje con los gases de ignición es expulsado por atrás y esto casi no produce el característico de retroceso. Además, como el lanzacohetes no tiene que soportar las altas presiones de los gases, puede ser diseñado para ser muy ligero. La desventaja de este mecanismo es que al ser disparado se produce un fogonazo muy fuerte hacia atrás que puede causar quemaduras severas y heridas por presión a alguien que esté detrás o al mismo usuario. Esto va hacia el lanzacohetes, un arma bastante difícil de usar en espacios confinados. M-72 LAB Es un lanzacohetes antitanque descartable y de un solo disparo, diseñado en los Estados Unidos. Este tipo de arma consiste en un cohete contenido dentro de un tubo doble, uno interno y otro externo, que actúan como lanzador. El tubo externo protege herméticamente del exterior al cohete y el mecanismo de disparo. Además es donde se encuentra el gatillo, el alza y el punto de mira. El tubo interno contiene el percutor y es extendido desde el tubo exterior cuando se va a disparar, alargando el arma. Una vez que se lleva esta acción a cabo, el lanzacohetes pierde sus propiedades herméticas y ya no es a prueba, aunque se devuelva a su posición original. Al disparar no hay un empuje significativo hacia atrás, sin embargo, cuando el cohete sale del tubo, emite gases de propulsión a temperaturas alrededor de 760 grados. Una vez fuera del tubo, la ojiva extiende 6 aletas por la parte trasera para estabilizarse durante el vuelo. Una vez disparado, ya no es útil y puede ser desechado. Rafael Spike es un misil guiado antitanque y misil antipersonal israelí de disparar y olvidar, con una ojiva HEAT de carga tandem, actualmente en su cuarta generación. Las ojivas HEAT son un tipo de explosivo de carga que conforma que utiliza el efecto Monroe para penetrar armaduras pesadas. Además de atacar y destruir objetivos dentro de la línea de visión del lanzador, algunas variantes del misil son capaces de realizar un ataque superior mediante un método de disparar, observar y actualizar. Puede ser operado desde el lanzador por infantería o desde monturas que se ponen a instalar en vehículos como vehículos de ataque rápido, vehículos blindados de transporte de personal o vehículos utilitarios. Por lo tanto, los vehículos que normalmente no estén equipados con armas antitanques, pueden tener esta capacidad gracias a este misil. Las versiones que tiene Chile tienen un alcance de 4 kilómetros y es utilizado por infantería y vehículos de combate ligeros. También agregan comunicación de fira óptica hacia y desde el operador durante el vuelo. Su otra versión es aún más poderosa, ya que tiene un alcance de 8 kilómetros, es decir, el doble de la anterior. Impresionante. Es un cañón sin retroceso estadounidense ligero. Desarrollado a inicios de la década del 50 y desplegado en la guerra de Corea, a pesar de ser un cañón sin retroceso de este calibre, había sido vivido desde la Segunda Guerra Mundial, pero fue producida con el inicio de la guerra de Corea. El cañón de telemetría dispara una bala de 12,7 milímetros, cuya trayectoria es casi igual a la del proyectil de 105 milímetros y produce una nube de humo al impactar en el blanco. Al lado izquierdo se encuentra la rueda de elevación, en cuyo centro está la disparadora que es empleada para ajustes finos en la elevación y al mismo tiempo disparar el cañón de telemetría cuando es jalada y el cañón sin retroceso al ser presionada. Los conocedores de armamento, para mí este es el mejor, el Spike, para mí es el mejor. Ahora quiero que me digan ustedes, porque después está el M72, el Southwell Force AT4 o el Cargus M2. ¿Cuál es el mejor según el punto de vista de ustedes? Como les dije, para mí este es el mejor, el Spike. Pero quiero que me digan en los comentarios cuál es el mejor para ustedes. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós. Sonido del Taki M2 o sabes que coated el Taki M1? ¿Cuál es el al Mason? En诉 porords Kardos Taki M1, ¿cuál es el mejor? Sonido del Taki M2. ¿Cuál es el �oma C2. ¿Cuál чув Quand tú leo?